Yo aquí no tengo familia ni nada en la capital, lo único que yo tenía era mi vecino y ellos no pueden tampoco darme al ojo con los trates y con lo que ni que sea para dormir tampoco, porque ellos tienen demasiada familia. El hecho ocurrió en la calle 13 del sector Brisa Celeste. En las imágenes grabadas por un vecino de la familia se observan las fuerzas policiales y vecinas de civiles derribando la vivienda. Según los residentes del sector, el contingente policial lo comandaba el oficial Hipólito Cubirete Colón. Francisca María Pérez de los Santos, propietaria de la vivienda, denunció en medio del desalojo sus hijos y esposo fueron sacados a empujones, mientras los policías disparaban para evitar la intervención de sus vecinos. Pérez de los Santos dijo que perdió dinero, joyas, dos celulares y otras pertenencias. En el incidente los agentes policiales encañonaron una embarazada. Mi hija la sacaron desnuda para afuera, con los dos cenitos se ha agarrado ahí y a una mala vecina le pasó la frenelita del niño, porque estaba todo el mundo durmiendo. Y cuando yo venía saliendo me agarraron y me encañonaron y yo le dije suéltame que estoy embarazada y yo voy para donde mi mamá, tú no tienes que tratarme así. Y me dijo que si yo me ponía rebelde, conmigo encañonada me iban a subir a la guagua, que a ellos no les importaba que yo estaba embarazada. Sin embargo, Onelis Peguero aclaró, ese caso lleva varios años en la jurisdicción inmobiliaria, todavía no ha habido un fallo definitivo. En estos tiempos, como esto ha cogido valor, él lo que quiere es sacarme, como ven, él vino con la fuerza pública y me tumbó la casa encima, sin cumplir sus palabras que él me prometió. En tanto, los vecinos de la familia recordaron en 1997 Ramón Ocumar Espuente, supuesto propietario del solar, se dio varios metros a Onelis Peguero para que construyera una vivienda con la intención de que Peguero cuide del terreno de los invasores. Con 22 años, en un lugar, ocupando un lugar de buena voluntad, de buena fe, por su propietario, que había hecho un acuerdo con ellos, merecía una consideración. Vine y le joyé las zapatas, y vinimos entre todos, y le hicimos su casita, y vino en la tarde él, y le dijo, no, eso es suyo, y de ahí para allá usted me cuida lo mío, yo soy testigo de eso, que fue en el 97 eso. Como ven a mi espalda, los ajuares de la familia que fue desalojada, permanecen en plena vía pública, por lo que llaman a las autoridades competentes que vengan en su auxilio. Roberto Brito, Informativos, Tenentillas.